Para mí me complace estar reunido este día, sobre todo apoyando una iniciativa como esta a favor del deporte y de la juventud dominicana. Le pedimos a Dios que esta iniciativa se convierta en una tradición entre los dominicanos. ¿Cómo contribuye con la salud? ¿Cómo hacer un clásico un fin de semana? ¿Cómo contribuye al esparcimiento, a la calidad de vida? Llenar nuestras calles de atletas, de algo vistoso, de algo. Queremos llegar a los jóvenes, queremos que los jóvenes puedan recrearse, puedan salir de los vicios. Y yo recuerdo que en mi época de un poquito más joven, todos los muchachos estaban en clubes sociales, en clubes deportivos, basquetbol, y hemos perdido mucho ese interés de los jóvenes hacia los deportes. Que en este país hace falta muchos, Emilio Valdés, propulsor de deporte, dirigente de deporte, una persona que se ha empeñado desde sus inicios a colaborar con lo que es el ciclismo. Y qué bueno que se desarrolla en el seno de una comunidad pujante, populosa, con una población muy activa y tradicional en el deporte. Y se convierte también en un referente importante en el sentido de que actividades como esta se puedan replicar en todas nuestras comunidades diferentes lugares del país.